¡Qué lindo que exista la tecnología para acercarnos! Quiero ver a ver cómo se llama Yamila, Cintia, Nicolás, Denise, Reinaldo, Alan, Paola... Pero bueno, vamos a hacer un saludo coreano, ya que estamos y vamos a empezar oficialmente Quiz on Korea 2020, ¿les parece? Una, dos, tres... ¡Muy bien! Equipo A, bienvenido, ¿sí? En este momento los otros grupos se están armando, ¿sí? Las ganadoras de Quiz on Korea 2020 son... Gisela, Lorena y Mercedes Bueno, nos estaremos reencontrando en cualquier momento, chingos Nuevamente, como siempre les digo, cuídense mucho Cuídense mucho que son muy valiosos y los queremos mucho ¡Nos vemos en la próxima! ¡Tashimanda, yo! ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!